Es la Casa de los Famosos México, ahí vemos platicando a Mario Besares, Sara de la Torre, ahí al fondo Cian y Karime, con respecto a lo que sucedió de la nominación, de que todos, directito y sin escala, van a estar nominados. Y ahí mencionaban que quién será, vemos a Adrián Marcelo, a María Echeverría, a Potro, a Ricardo, y les pregunto a Adrián, ¿quién creen que salga? Y dicen que Mario Besares. Ahí seguimos viendo a Ricardo, ahí sonriendo todos, como ya tomándolo como estuvo bien, qué bueno que ya nos nominaron a todos, porque sí le estábamos regando, estábamos haciendo complot, ahora todavía así como que diciendo no se puede, pues claro que no, y más de que tú estabas diciendo tú dos, tú le das un punto a él y a tal, eso nunca se puede hacer en la Casa de los Famosos. Y aquí viene el detalle porque Agustín le mencionó a Adrián Marcelo que es su culpa, así lo dijo, por la culpa de Adrián Marcelo, esto pasó, así lo dijo Agustín, ve por favor a la encuesta, ve a la encuesta para que nos digas a quién salvas de la Casa de los Famosos, hasta el momento en primer lugar, Brigitte, en segundo, Arad de la Torre. El Terco, chau chau.